Hola chicas, bienvenida a los 5 mejores perfumes de mujer. Si esta es tu primera vez, suscríbete ahora. Comenzamos con la lista. Coco Noir Chanel. Compré esta fragancia sin probarla primero. Si sé que está mal, aconsejado, pero vale la pena. Comenzando con la botella completamente negra. Esto irradica sofisticación. El aroma es fuerte, por lo que recomendaría una mano ligera, pero el resultado es una calidad. La sensualidad floral, con un toque de especias. Es la hermana sexy de Coco Chanel Moise. Esta fragancia es para una noche perfecta. Una para ocasiones especiales. Puede ser invernal, todavía no estoy segura. Tendré que intentarlo, o medida que el clima se calienta, clásico y instantáneo. Como referencia, también me gusta Coco Moise. Es difícil describir este perfume, pero huele divino. Lo uso durante el día. También, además, recibo cumplido todo el tiempo. Yo creo que este es un perfume excelente para la mujer. No te decepcionará. Bulgari Pau Femme. Bulgari realmente es interesante. Es un femenino de buen gusto, con notas florales, convencionales y recatadas. Sin embargo, cuando lo roceo en mi piel, le da a la fragancia un calor tan radiante, mientras que yo no llamaría grosero. Siento aroma que le gusta, que interactúa con la química de tal manera que va más íntima. Puede usar Bulgari en un ambiente educado, y nadie lo acusará de incorrección. Sin embargo, el efecto puede ser atractivo, porque la fragancia crea la sensación que huele la piel de la mujer. Que usa el perfume, no simplemente el olor del perfume. Me gusta. Esto es como un floral limpio, y no abrumador para las noches de verano. Se demora lo suficiente como para ser encantador. Enfermizo. Se cambia en mi piel, dependiendo de la época del mes. Versace Dylain Blood. Mi novia usa Versace Dylain Blood para hombre. Así que cuando se lanzó esta fragancia para la mujer, es seguro decir que estaba bastante intrigado. Estaba nerviosa. Paul compraron un perfume a ciega, así que visité una perfumería para probarlo en persona. Al rociar el perfume por primera vez, me envolvieron los cítricos perfectos para la próxima temporada de primavera y verano. Y cuando el perfume se secó, y se mezcló con la química de mi cuerpo, ¡guau! Se volvió aún más intoxicante. Para mí, floral. Pero con una cualidad leñosa y misteriosa, que no puedo explicar. Pero, incluso, mi novio, que es partidario de los dulces goloso, era un gran admirador de este aroma en mí, además del aroma hermoso y único del perfume en sí. El poder duradero es increíble. Lo usé durante ocho horas seguidas, e incluso después de mi ducha nocturna, todavía podía oler la fragancia. En mis puntos de presión, la calidad es todo lo que esperaría. Y más de una marca como Versace. Muy recomendable para cualquiera que esté buscando un nuevo aroma. Gucci Gurtin. Gucci es conocido por su sensualidad. ¿Y qué más esperarías con una fragancia llamada Gurtin? Sin embargo, esto es sorprendentemente sutil y sofisticado. Cuanto más se desgasta, mejor huele. Comienza con una gran nota floral. Se seca hasta convertirse en un polvo floral. Y luego adquiere una especie de perfume de colonia viral. Tal vez por eso se llama culpable. Huele como si hubieras rociado tu perfume floral y luego abrázate a un hombre. Suena extraño, pero es bastante agradable y sofisticado. Carolina Herrera. Good girl. Con este perfume debo admitir que al principio no huele muy bien, pero tan pronto como se seca, chicas, huele increíble, dulce, sexy y picante. Este perfume es perfecto para salir de noche o a cualquier fiesta. Me probé un poco de perfume en el brazo y no me gustó en absoluto porque el aroma se sentía excesivamente abrumador. Por lo tanto, decidí ir con el perfume Chanel porque es mi opción. Cuando salía del centro comercial, el aroma del primer perfume olía completamente diferente. Una vez que se secó, si fuera un olor tan maravilloso, no podría dejar de oler mi mano. Podría cambiar el Chanel por este. Huele muy bien. Todavía, chicas, no se vayan. Les tengo una sorpresa. Un perfume después de tantos años usándolo, aún me fascina su olor, su aroma. Es Mont Black, presencia de una mujer. Esta es una fragancia mágica, cítricos, frutas, florales, pimienta, caramelo, vainilla, madera. Mi hermana me envió una pequeña botella de esto para mi cumpleaños porque pensó que me encantaría y no se equivocó. Estoy enamorada de esta fragancia. También es como una sinfonía perfecta de la mayoría de las principales categorías de notas de perfumes. Es una fragancia seductora y muy femenina, asombrosa, tan agradable. Este es un aroma elegante y refinado que se la arregla para ser sexy. También, pero no audaz y sobresaliente. Como lo son tantos, se puede usar en pequeñas cantidades. Como aroma de día para el trabajo o más generosamente en la noche con un vestido de satin muy versátil.